Luego de las reiteradas quejas que vienen realizando los ciudadanos por las dificultades en el pago del impuesto vehicular, la Secretaría de Hacienda de Antioquia lanzó un plan de contingencia para que los contribuyentes puedan hacer su propio trámite de manera ágil y fácil. El plan de contingencia irá hasta el próximo 29 de abril para que los ciudadanos aprovechen el descuento de 10% por pronto pago. Estamos haciendo unas brigadas empresariales, estamos yendo a las diferentes empresas que nos lo solicitan para que los empleados, funcionarios y la misma empresa puedan pagar el impuesto con mayor facilidad sin que tengan que desplazarse. Y también la página web, esto sí es muy importante, a partir del viernes esperamos que ya la página web esté en pleno funcionamiento y a partir del próximo viernes la página web va a estar habilitada para que la gente pueda pagar por internet y no tengan que desplazarse ni a los centros comerciales ni aquí a las oficinas de la Alpujar. El descuento por pronto pago es hasta el próximo 29 de abril, entonces no dejemos para pagar en la última semana. La Secretaría de Hacienda amplía horarios de atención en los puestos de liquidación, se incrementa el personal responsable del desilenciamiento y se implementa el personal facilitador en las filas y se amplía la atención sábados y domingos en todos los puestos de pago del área metropolitana. El tema de contingencia se está aplicando para todo el departamento, en todos los puntos de atención, en todas las oficinas de tránsito. Ha habido solicitudes puntuales de varios alcaldes, como el alcalde de La Estrella, como el alcalde de Itagüí, como el alcalde de Bello que nos han solicitado reforzar la atención y hemos venido atendiendo esos compromisos y la extensión de horarios y el número de personas que atienden se ha hecho extensivo a todo el departamento. Para agilizar el proceso en los puestos de atención se habilitó un formulario para la autoevaluación del contribuyente que puede descargarlo desde la página web de la Gobernación de Antioquia www.antioquia.gov.co acompañado de la copia de la cédula, la matrícula del vehículo y la factura o el manifiesto de importación.